Muy buenas tardes. En esta oportunidad hemos llamado a los medios de comunicación. Esta transmisión es gracias a Occidental TV Canal 9, Huynuquense TV, Bendición TV, Canal 12, Visor Sotelense, Radio Inmaculada, Producciones RK, también con el enlazamiento con el canal 4 de San Marcos y la página oficial de la municipalidad. En estos momentos nos estamos dirigiendo a cada uno de ustedes, querido pueblo de Concepción, Tutoapa. Dado el caso que se está suscitando aquí en el municipio, aunque desde el día de ayer se estaban viralizando algunas informaciones, pero nosotros no podíamos informarlo porque no teníamos confirmado en base de algún documento. En la cual, en el día de hoy, creo que antes del mediodía, se nos informó por medio del Ministerio de Salud, en coordinación con el CAP, conocido como Centro de Salud, de que lamentablemente que aquí en Concepción, Tutoapa, tenemos un caso positivo. En su momento, la licenciada encargada del CAP aquí en Concepción, Tutoapa, se los va a informar. Pero nosotros como municipalidad estamos muy tristes, preocupados por este caso que ha suscitado en una comunidad. Ahorita como municipio estamos tomando otras acciones. En consenso de la reunión del COE, quisiéramos cerrar el municipio, pero en estos momentos no lo vamos a hacer por estos días. Pero si así creciera el contagio del COVID-19 en nuestro municipio, nos estamos obligados a cerrar el municipio. Eso se los informamos a ustedes, pueblos de Concepción, Tutoapa. Porque así empezó el primer caso a nivel nacional, como en otros municipios, después fueron creciendo los casos y se vieron obligados de cerrar el municipio. Solo queremos hacer la concientización a la población. Que por favor, que se entienda lo que estamos informando. A que no salgan de casa, por favor. Hemos visto aquí en el municipio, hay mucha aglomeración de la gente. Mucha aglomeración en los bancos específicamente. En las calles. Hemos tenido serios problemas con la gente para que no ingrese. Déjame comentarles que la persona infectada tiene familiares. No les vamos a meter miedo, pero esa persona que está infectada ahora tiene familia que vende aquí en el casco urbano. Pues también se le ha puesto medida a esa familia a que ya no venga. Pero imagínense. Esperamos en Dios que no haya contagiado a nadie. Voy a salir de una vez con estas informaciones. Hemos tomado las medidas de que las plazas o el mercado se abrirá de seis de la mañana a las doce del medio día. Háblese de los mercados, centros comerciales, tantos como públicos y privados. Territerías, depósitos, son disposiciones de la municipalidad en coordinación con el COE. En su momento vamos a publicar el comunicado número ocho. Seguimos con las mismas disposiciones de los más disposiciones que están enumeradas en el comunicado número siete, solo que se van a cambiar los horarios del día del mercado. Vamos a poner estrictas medidas para que esta enfermedad no afecte a la población entera. Estamos muy agradecidos con las autoridades quienes han colaborado, quienes han puesto las cadenas para que no entre mucha gente en la municipalidad, aquí en el casco urbano. Seguimos pidiendo de favor a todas las autoridades a que seamos un poquito más estrictos con toda esta situación que está suscitando. Realmente es un poquito lamentable el caso que les estamos informando del primer caso. Nosotros esperábamos que en Concepción Tutuapa no hubiera un contagiado, pero triste y lamentable. Hoy nos confirmamos que tenemos un caso positivo. Entonces, querido pueblo de Concepción Tutuapa, como otros municipios, a que tomemos cartas al asunto. Este caso que es positivo, no solo son mentiras como han salido en las redes sociales. De hecho, hay otros casos, pero creo que la encargada de CAP es la responsable para informar dónde están los otros casos. Pero repito, el caso aquí en Concepción Tutuapa es un caso positivo que fue traído del municipio de Ayutla. Con una persona que estaba trabajando seguramente allá en Ayutla y cuando vino aquí, pues se le hizo las pruebas del hisopado y resulta ser positivo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Por favor, les suplicamos a que nos entiendan todas las autoridades que están haciendo sus disposiciones para la no aglomeración de la gente. Queremos que nos entiendan, por favor. Lo estamos haciendo para el mismo bien de cada uno de ustedes, lo que estamos haciendo es para resguardar la vida de cada uno de Concepción Tutuapa. Para que se amplíe un poquito más la información, pues vamos a dejar el tiempo a la licenciada para que nos amplíe sobre los casos aquí en Concepción Tutuapa. Muy buenas tardes, pueblo de Concepción Tutuapa. Es lamentable para nosotros como centro de salud, pues darle el primer caso positivo directamente en el municipio. Es una persona de sexo femenino, de 21 años de edad, originario del municipio de Concepción Tutuapa. Al mismo tiempo, esta persona ha estado en cuarentena directamente en su casa. Es una persona que no ha presentado síntomas, pero tiene el virus ya en el cuerpo. Pedirles a todo el municipio que por favor se quede en su casa si no tiene nada que salir a hacer. Que pueda lavarse las manos constantemente durante 20 segundos, eso nos va a ayudar a nosotros a prevenir lo que es el COVID-19. Al mismo tiempo, solicitarle a todas esas personas que nos ven el día de hoy por esta conferencia de prensa, que también utilicen la mascarilla correctamente. El virus está circulando ya en Concepción. Al mismo tiempo, el distanciamiento social debe de quedarse en su casa. Si usted no tiene nada que venir a hacer, por favor, usted que puede, quédese en su casa. También, al mismo tiempo, queremos informarles de que como centro de salud vamos a estar atendiendo emergencias, vamos a atender partos, vamos a estar atendiendo heridos. Al mismo tiempo, cuando alguna persona vaya a estar, haya tenido su bebé directamente en el CAP, solo se va a permitir la entrada de una sola persona. No por otra situación, sino para evitar lo que es la aglomeración de personas. Al mismo tiempo, informarles de que si usted va a un servicio de salud, debe de portar la mascarilla. Si usted no lleva mascarilla, no es por otra situación, sino es porque queremos prevenir lo que es el COVID-19. Entonces, debe de utilizar y llevar la mascarilla a todo el servicio de salud. Aunque usted vaya a comprar a la tienda, por favor, utilice su mascarilla. También, vamos a tomar estas medidas como Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, en dicha comunidad, también se van a tomar algunas acciones para poder tener en cuarentena a dicha familia, para poder evitar el disfarcimiento de este virus directamente en el municipio. Por favor, población de Concepción Tupac, solicitamos como Ministerio de Salud y como COE, quédese en su casa. Si no tiene que salir a hacer nada en la calle, por favor, el virus está circulando. Entonces, solicitamos de que se quede en su casa. Y si va a salir, por favor, no traiga adultos mayores, no traiga niños, por favor, déjelos en su casa. En cualquier lugar puede estar circulando el virus. Y en algún momento no va a presentar tos, no va a presentar fiebre, pero sí puede ser portador del virus. Entonces, como Ministerio de Salud y como COE Municipal de Concepción Tupac, solicitamos que se quede en su casa. Muchas gracias. Para finalizar y para desmentir un poquito, o para aclarar más bien, de lo que había en las redes sociales el día de ayer, que había tres casos. Para ser más claro, es afirmativamente, hay tres casos. Pero esos tres casos, el día de ayer, apenas nos estaban informando, antes del mediodía del día de hoy, de que esos tres casos son personas deportadas de otro país y que ellos están en cuarentena allá en la ciudad capital. Y el primer caso aquí en Concepción serían cuatro. Pero de manera que aquí es un caso y más los tres que están en cuarentena allá en la capital, para que nuestra gente también esté enterada, ¿verdad?, de que aquí no son cuatro casos aquí directamente. Aquí es un caso y en la capital tres casos que son de Concepción. Me imagino que cuando termine la cuarentena, pues ingresarán aquí también. En coordinación con la salud, pues se les va a poner en cuarentena domiciliaria. Esa es la medida que siempre se ha hecho. Entonces, son las informaciones que tenemos con ustedes, queridos amigos, hermanos, pueblo de Concepción. Por favor, les repito, hagamos caso a lo que estamos haciendo. Puede ser muy tarde. Y si ustedes no entienden, si alguno de ustedes no va a entender, que después no nos van a echar la culpa. Aquí estamos reunidos con los del COE, es un fin de semana, pero se está trabajando para bien del pueblo de Concepción. Y damos mucho a Dios, que Dios libera a Concepción, que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María cuide a todo el pueblo de Concepción. Esperamos que todo lo que estamos informando se haga, se tome cartas al asunto y que se tomen en práctica todas las medidas sanitarias que siempre se les ha informado. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. De esta manera ha sido la intervención y la aclaración del señor alcalde municipal, juntamente con la persona encargada del área de salud. Llega una pregunta, don Ofelio, que si puede especificar en qué comunidad se encuentra la persona y si se va a hacer algún cordón sanitario o algo para poder prevenir la propagación de ese virus, dicen por acá a través de Canal 9. Bueno, por medidas de seguridad a la persona, no se le va a decir que comunidad. De hecho, se va a coordinar localmente la casa de esa familia, si son tres, cuatro casas, se va a coordinar y se está coordinando precisamente con las autoridades comunitarias. Entonces, por medida de seguridad de la familia, no se le va a decir, no se le va a especificar qué comunidad porque han pasado problemas en otros lugares. Cuando se entere quién es la persona, suceden algunos problemas, entonces es por eso que no se le va a decir. Bueno, de esta manera, el señor alcalde municipal, Ofelio Morales, juntamente con la licenciada Astri González, quien es la persona encargada del área de salud de Concepción de Utopa, del CAP me refiero, han dado a conocer el primer caso positivo en el municipio de Concepción de Utopa y por medidas de seguridad, pues ya se va a coordinar el traslado o en sí el cordón sanitario a la persona y la familia de la comunidad. Así que, a ustedes, apreciables amigas y amigos, quienes se están viendo, pues pueden compartir la información, que tengamos mucho cuidado al poder salir el día de hoy. Que Dios los bendiga, pasan feliz tarde. Gracias.